Yo no puedo salir, no podía compartir, no podía nada. Mi vida fue como mi casa. El caballero dice que tiene denuncias en contra suya. ¿Usted tiene denuncias en contra de...? Yo tengo muchas denuncias. O sea, ¿hay denuncias cruzadas? Sí, sí. ¿Y todas por violencia? De partida yo empecé a poner las denuncias. Lo que yo quiero es que mis hijos queden en la casa y que las saquen. Que mis hijos queden en la casa. Eso no tiene que ver con esto ni es decisioso. Pero yo, eso es lo que estoy pidiendo yo. Divorcio y eso. No tenemos ningún teléfono donde ubicarlo. Él tiene su pareja actual. La llamamos para... Mi hija me dice, mamá, llámame a mi papá para saber cómo está. Mi hija, ningún problema, llámelo. Pero no tenemos respuesta, no nos contesta ahora su pareja. ¿Qué explicación le daría a su hija si la tuviera acá? No tengo explicación, no se puede dar una explicación a nadie. Y hay otra pregunta más terrible. ¿Cómo lo hiciste para olvidarme? Y ese punto es mucho más terrible que no pagar la pensión de alimento. ¿Te contaron de los super aguinaldos que vamos a regalar? Son cuatro de un millón. Participa del celular enviando Chile al 7771. Envía Chile al 7771. Una nueva pregunta de nuestras redes sociales. ¿Cuánto demora en hacerse efectiva la orden de arresto por pensión a alimentos? La orden de arresto una vez solicitada al tribunal y autorizada por esta es oficiada a la policía de investigaciones o carabineros, quienes irán a buscar a la persona indicada las veces que sea necesaria durante un plazo de 30 días. Una vez cumplido ese plazo, es devuelta al tribunal con la nota de no diligenciada si el señor no fue encontrado o realizada, si es que fue detenido. Esta orden puede usted renovarla si se mantienen las circunstancias por los periodos que estime conveniente. Y vamos a ver nuestra historia. Yolanda quiere el divorcio por los años de sufrimiento al lado de su marido, pero Luis se niega a darle la casa patrimonial. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Yolanda, doña Ana y don Luis, bienvenidos a los tres. Señora Yolanda, ¿me explica cuál es su caso? Mi caso es varias cosas, amenazas, maltrato psicológico casi siempre. Llegué a los 16 años aquí a Chile con él, después me casé con él. Toda una vida ha sido de maltrato. Si no lo hice antes de haberme separado fue porque siempre tuve mucho miedo, porque pensé que no iba a poder. Porque él me decía que yo no iba a poder sola, que no iba a tener ningún apoyo. ¿Estás separada de él? Me separé hace un año y siete meses, pensé que iba a ser para mejor, pero se me declaró la guerra con él. Me puso en contra de mis hijos. Perdón, yo me separé de ella, yo decidí irme de la casa, perdón, porque ella me agredía constantemente, siempre cachetada de todo. Entonces yo me di, y aparte la pillé engañándome con otra persona, así que decidí salir de la casa. Yo lo hice. ¿De quién se ríe usted? Tengo constancia en cara de dinero de hecho. ¿Qué le causa risa a usted? ¿Cómo? ¿Cuál es su relación con la señora? Amiga. ¿Y por qué se ríe? ¿Qué es lo que está contando el caballero? Porque dijo que la pilló engañando. Dijo cosas bastante más graves que esas. Eso es falso. Pero por eso... Parece que, perdón. ¿Y el resto es verdadero? No, no es verdad. No. ¿La señora dijo que sí? O sea, de parte y parte. Se agredían los dos. Me han dicho, para pelearse necesitan dos. Él empieza, continúa. Y eso sí ha sido un ping-pong para ahí y para acá. O sea, la agresión era de los dos. Exactamente. Pero yo no voy a traer un testigo de hace dos meses a una persona que he estado... En todo caso, el testimonio de ella le favorece harto a usted. Sí. En todo caso, él siempre a mí me ha humillado, me ha pisoteado como ha querido. Yo, de hecho, no puedo tener amistades porque para él, las amistades que yo tenga, quien sea, no son buenas. No voy a decir las palabras que él textualmente dice. Pero yo no puedo salir, no podía compartir, no podía nada. Mi vida fue como mi casa. El caballero dice que tiene denuncias en contra suya. ¿Usted tiene denuncias en contra suya? Yo tengo muchas denuncias. O sea, ¿hay denuncias cruzadas? Sí, sí. ¿Y todas por violencia? De partida yo empecé a poner las denuncias. ¿Yo estando en la casa me tenía denuncias? Y si yo sacaba las denuncias era porque él me lo pedía que sacara porque él iba a cambiar. Y nunca cambió. Yo llegaba a la casa y estaba caraynera afuera y ella me decía, no, se le pasa nada. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Cuatro hijos. ¿Y qué edad tienen esos niños? 24, 28, 19 y 14 años más chicos. A los dos meses ella rompió una mesa y partió una ventana, a los dos meses estando juntos. Y me amenazó y me quemó toda la ropa, lo que ha hecho siempre. Él se iba de la casa, no llegaba en tres días, la pasaba bien con sus amigos. Después mandaba videos y yo le preguntaba qué pasaba con estos videos. Él me decía, encontraba videos así con documentos, con una cosa blanca. Y yo le decía, ¿qué es lo que era eso? No, es Salfina, me decía. Mandaba videos donde salían siete u ocho personas desnudos, pasando los regios estupendos en la playa. De hecho, cuando él se fue, yo tenía una alcancía con más de un millón y medio de pesos que era juntado para mi hijo para terminar sus estudios. Cuando yo me fui a trabajar, yo llegué, a la semana me doy cuenta de que él se alcancía, no existía. A los cuales tú le echaste todo de tu casa. Y me robó... Hoy día en la mañana, estuve en el juzgado, porque ella echó a mi hija menor, con sus dos nietas, le levantó calumnia. Y ya el juzgado le va a revertir sus, en 48 horas tiene que revertirle, porque ella todo lo hace por debajo. A mí, ves que me demanda, esconde toda la... ¿Cómo se llama? Cuando uno le manda a la casa las notificaciones, todo, direcciones falsas, cosas que a mí nunca me notifiquen, cosas que fuera que la dinero me tomara preso. Señorita jueza, yo no puedo esconder las cosas, como él dice, porque yo hace un año y siete meses que no lo veo a él. Por eso... Entonces, ¿cómo yo le voy a esconder las cosas y las notificaciones de él? ¿Los cuatro hijos viven con usted? No. ¿No he echado a todos? No, no, porque lamentablemente mi hijo mayor de primera odiaba a su padre, por un hecho que no puedo decirlo aquí. Mi hija mayor también por ese hecho mismo, lo odiaban a muerte al padre, no querían saber nada con su padre. ¿Pero tampoco están con usted? No, no he hecho ella. No. ¿Y dónde están? Mi hija mayor se fue a otra casa a vivir con su pareja y su hijo. No, no está conmigo. Mi hijo mayor está con una orden cautelar por atrevido conmigo, falta de respeto. No, ya se la sacaron. ¿Y los dos menores, el de 19 y el de 14? La niña de 19, ella me amenazó a mí. ¿Y el de 14? Ahí está en la casa, y adivina qué, soportando todas las cosas que hace ella. Todas las cosas que hace todos los fines de semana. Adivina lo que hace. Lleva a hombres, les compra... Voy a pedirle a nuestro psicólogo Jaime Sánchez que se sume a esta conversación. O sea, usted vive solo con el de 14 años y tiene medidas de protección en contra de todos sus hijos y de su expareja. De hoy día. Jaime, es impactante escucharlo. ¿Cuál de los dos tira más cosas sobre la mesa, cosas terribles, que hablan con una normalidad que impresiona, de una violencia que, según lo declara la propia amiga de una de las partes, es absolutamente recíproca? Y basta escucharlos para darse cuenta que es recíproca. Así es, bastante impresionante porque uno lo escucha de parte de ambos, y al parecer desde el inicio de la relación han habido como, al menos, denuncias por decirlo así de violencia en ambas partes. Los dos dicen que se pegan mutuamente, cosa que posiblemente ambos también pueden negar, pero está claro que hay una violencia importante. Y con respecto al tema de los hijos, creo que también llama un poco la atención nuevamente este tema como de las órdenes de alejamiento, como que uno dice, ¿cómo puede ser que uno no pueda llegar a acuerdos, que uno no pueda manejar estas situaciones? Sobre todo con los hijos. Con los hijos. Y ahí hay un antecedente que me gustaría preguntarle, porque por lo que me comentaba, hay un episodio de violencia con una hija suya que le había clavado un tenedor. Que eso no lo conversamos, quería saber si eso es real, porque suena bastante terrible como... De hecho la profesora de su colegio la quería saber en ese año. Sí, es que lo que pasa es que ellos ya no hayan que cosas inventar. No, es que eso fue hace muchos años atrás. ¿Quiénes son ellos? Ellos no hayan que inventar. ¿Quiénes son ellos? Mis hijos, él, entre todos. Porque es como que... A ver, mis hijos me decían a mí, sepárate mamá, porque esta vida ya no la podemos llevar en paz. Yo me separé, mis hijos quedaron todos conmigo, estaban todos de acuerdo con que yo me separara, pero ellos empezaron a como querer ponerme reglas dentro de la casa. Y él jamás, como papá, se puso los pantalones para parar la situación. Jaime, a mí me parece bien confuso los relatos, sobre todo los de ella. Porque ella aparentemente... Bueno, tenemos claro que la violencia era recíproca, pero aparentemente dice que ella no tenía la fuerza ni la voluntad para denunciarse estos hechos, que terminaba cediendo a las denuncias, porque el caballero se lo habría pedido imperiosamente. Pero tiene otras denuncias que también podría haber puesto, algunas que puso por temas que eran menores que los que después cuenta, insinúa el tema del consumo de drogas, de otros... Es bien raro. Hay como un afán, como de enlodar un poco, no sé si la reputación del otro, o hablar de muchas cosas. Y de nuevo, creo que pasa para ambos lados, porque esto es lo que uno escucha con respecto a los videos de personas denudas, es lo mismo que me comentaba Luis, con respecto a Norma, que pasaría lo mismo también. Entonces, hay como una campaña de desprestigio mutuo, independiente de cuántos de estos hechos sean más o menos parecidos a la verdad, me parece que el ambiente que ustedes han creado como familia es terrible. Cuesta mucho entender que esto siga así. Y los antecedentes son desde el principio. Entonces, independiente tal vez que partieron cuando era bastante chica, a los 16 años con esta relación, ella venía desde Argentina, y uno puede entender tal vez ciertas condiciones de vulnerabilidad que podrían motivar que uno quiera estar en relación de pareja, pero después uno va creciendo, y con antecedentes, si es que todos los antecedentes de violencia transfamiliar, que al parecer existían desde el principio, eran verdad, por qué mantener esa relación. Hay antecedentes incluso cuando tenían dos hijos que también tenían ganas de volver a ir a Argentina, se engañaron los dos mutuamente con una historia... No sé si vamos a entrar en cada uno de los detalles, pero es todo muy turbia la historia, y creo que está muy mal manejada de parte de ustedes. Y para sus hijos, que hoy día hay uno de 14 años, me preocupa bastante el ambiente en el que están viviendo, donde en idea hay temas de consumo de drogas, insisto, puede ser para los dos lados, solamente para uno no lo sé, de alcohol, fiestas inapropiadas con actividad sexual y desnudos, insisto, estos son alegatos, no tengo pruebas al respecto, pero dice tenerla, donde estarían presentes los niños ahí, entonces me parece un ambiente muy nocivo y muy peligroso. Creo además que no ha sido capaz de manejar las situaciones con los hijos mayores, ya ha tenido que terminar con orden de alejamiento, yo creo que importante acá que se intervenga de alguna manera en protección de ese niño menor. De un niño de 14. Ya, y no sé, o sea, no puede ser que vivan con demanda de un lado para otro, tanto entre ustedes, como con respecto con sus hijos. O sea, lo único que uno puede rescatar en este minuto es que aparentemente están separados. Exactamente. Están viviendo en casas aparte. Hace un año y medio, según la señora, un año y siete meses, Yo tengo mi pareja y todo. Están separados. Sí, pero yo tengo mi pareja y todo. Entonces, solo te quiero pedir, Jaime, que recalques la necesidad que esto, ya que están viviendo en casa aparte, ya que no fueron capaces de romper esto y cada uno en su casa, dejen de agredirse y no siga esta agresión ahora puertas afuera. Claro, pónganse de acuerdo al final con el tema justamente de los temas de tablas patrimoniales y empiecen a dar, por último, no por ustedes, por sus hijos, a darle un ambiente un poco más sano, porque en verdad me parece muy nocivo, como digo, me preocupa el caso del hijo menor, y ojalá además que arreglen esto con los hijos mayores, al menos por el lado de Luis, entiendo que también él ha asumido muchas responsabilidades, tanto económicas, como en el sentido de las mellizas que tiene su hija de 19 años, etc. Entonces, hay temas en los que se tienen que poner de acuerdo. Está el tema de la casa, que también entiendo que eso está como en disputa, entonces, hay cosas por eso de acuerdo y de nuevo, velen por el interés de su hijo, traten de hacerla corta, porque esto de estar así eternamente no le va a hacer bien, ni a ustedes, ni a su familia en general. Muchas gracias, Jaime. Sin lugar a dudas aquí, lo mejor que puede pasar es divorciarse. Sí, de todas maneras. Gracias. ¿Le puedo hacer una contección? Yo cuando estuve con mi hijo siete meses, con mi hijo Nacho, vivíamos en una paz tan grande, pero él, él es el que va a mi casa con orden de alejamiento, que aquí están todos mis papeles. De hecho, hoy día, él estaba con orden de alejamiento y entró a mi casa, carabinero no hizo nada. Entonces, yo quiero saber si estas órdenes, perdón, están vigentes o no, porque yo fui a fiscalía a pedir y también tengo una orden de fiscalía. Entonces, yo quiero saber, mi hija, yo, por mí, nunca la hubiera sacado, pero ella, a mí, me ha hecho la vida imposible. Ella me busca todos los días problemas, todos los días, por cualquier cosa. Ella, de hecho, la semana pasada tuvo problemas con una señora que es venezolana, le iba a pegar, le iba a pegar a ella y ella tuvo que poner una constancia en carabinero. Carabinero fue a mi casa a las once de la noche. ¿Usted vivió con esa hija desde que nació? Sí. Sí. ¿La ha sacado tres veces? Sí. Eso fue lo que crió. Sí. ¿Y tiene tu vaso en mi recu? ¿Qué quiere decir usted? ¿Qué quiere decir usted? ¿Puedo hablar? Sí. Yo, ¿por qué intervino en esto? Porque estoy cansada de ver, ella ya está en mucho maltrato psicológicamente de parte de cuatro personas, sus tres hijos mayores y el señor. El señor no puede decir que en sus 30 años de casados o 28, ella era una señora sumisa de casa, trabajadora de la casa, el trabajo de la casa, gorda, no se arreglaba, era sumisa a merced de él. ¿Hace cuánto tiempo que la conoce? Hace tres meses. Hace año y medio nos conocemos. O sea, todo esto usted lo sabe por el relato de ella. He visto todo lo que, espere, termino. He visto todo lo que ella ha vivido. Se ha dado riguroso en la historia. Si usted la conoce en su año y siete meses es imposible que haya visto todo lo que ella ha vivido. Lo que usted conoce, lo conoce de oídas, como se llama en derecho, que es el relato de ella. El relato de ella, usted comprenderá por lo que escuchamos aquí, en ningún caso va a beneficiar al caballero. Seguramente, si usted hubiera conocido al caballero en vez de a ella, tendría un relato absolutamente opuesto, que es lo que vimos aquí. Señora, esto es evidente que él tiene relatos horrorosos respecto a ella y ella tiene relatos horrorosos respecto a él. Lo que también es evidente es que llegaron a este punto porque ambos, ambos ejercen violencia contra el otro. Ambos. Esto no es de un lado hacia el otro. Aquí no hay una víctima y un victimario. Ambos han sido víctimas y victimarios. Y lo que es más importante que ninguno de los dos que está acá está entendiendo y que espero que usted lo entienda para que se lo explique a su amiga. Cuando un niño crece en un ambiente donde se ha normalizado que las relaciones entre las personas son a través de la violencia, que las personas se entiendan a través de insultos, golpes o persecuciones con cuchillos, ¿qué cree que va a prender ese niño y qué cree que va a hacer cuando sea grande? Lo mismo. Y eso es responsabilidad de los dos. Así que no aplaudan ni se sienten la cabeza. Es responsabilidad tanto suya como de usted. Y ambos, en vez de entregarle ahora estos hijitos que crecieron criados por ustedes con estas normas de conducta, hoy día pretenden entregárselos a los tribunales o a los carabineros para que ellos los eduquen, para que ellos los corrijan, ustedes debieran hacerse cargo, corregirlos y educarlos. Una relación con los hijos, los hijos no nacen predeterminados, los hijos no nacen con una conducta de base como quien dice el día del parto. Uno los educa, uno les enseña. ¿Y cómo le voy a decir a mi hijo que no me agreda si lo único que me ha visto hacer es agredir todo el tiempo? ¿Cómo le voy a decir a mi hijo que me tenga respeto si yo le he enseñado que la falta de respeto es lo constante en esta casa? Así se enseña a los hijos, mucho más con el ejemplo que con las palabras que ustedes le pueden decir. Hoy día, por supuesto que tienen hijos que no los quieren respetar, que no los quieren tratar como corresponde, porque ustedes le enseñaron que así se trataban y les siguen enseñando que así se tratan. O sea, hoy el mensaje para sus hijos es si tú te llevas mal con un hijo, mételo preso. ¿Yo por qué intervino en esto? Porque estoy cansada de ver, ella ya está mucho maltrato psicológicamente de parte de cuatro personas, sus tres hijos mayores y el señor. El señor no puede decir que en sus 30 años de casados o 28, ella era una señora sumisa de casa, trabajadora de la casa, el trabajo de la casa, gorda, no se arreglaba, era sumisa a merced de él. ¿Hace cuánto tiempo que la conoce? Hace tres meses. Hace año y medio nos conocemos. todo esto usted lo sabe por el relato de ella. He visto todo lo que, espere, termino. He visto todo lo que ella ha vivido. Se ha dado riguroso en la historia. Si usted la conoce en sus años y siete meses es imposible que haya visto todo lo que ella ha vivido. Lo que usted conoce lo conoce de oídas como se llama en derecho, que es el relato de ella. El relato de ella usted comprenderá por lo que escuchamos aquí. En ningún caso va a beneficiar al caballero. Seguramente, si usted hubiera conocido al caballero en vez de a ella, tendría un relato absolutamente opuesto que es lo que vimos aquí. Señora, esto es evidente que él tiene relatos horrorosos respecto a ella y ella tiene relatos horrorosos respecto a él. Lo que también es evidente es que llegaron a este punto porque ambos, ambos ejercen violencia contra el otro. Ambos. Esto no es de un lado hacia el otro. Aquí no hay una víctima y un victimario. Ambos han sido víctimas y victimarios. Y lo que es más importante que ninguno de los dos que está acá está entendiendo y que espero que usted lo entienda para que se lo explique a su amiga. Cuando un niño crece en un ambiente donde se ha normalizado que las relaciones entre las personas son a través de la violencia, que las personas se entiendan a través de insultos, golpes o persecuciones con cuchillos, ¿qué cree que va a prender ese niño y qué cree que va a hacer cuando sea grande? Lo mismo, y eso es responsabilidad de los dos, así que no aplaudan y se sienten la cabeza. Es responsabilidad tanto suya como de usted. Y ambos, en vez de entregarle ahora estos hijitos que crecieron, criados por ustedes, con estas normas de conducta, hoy día pretenden entregárselos a los tribunales o a los carabineros para que ellos los eduquen, para que ellos los corrijan, ustedes debieron hacerse cargo, corregirlos y educarlos. Una relación con los hijos, los hijos no nacen predeterminados, los hijos no nacen con una conducta de base como quien dice el día del parto. Uno los educa, uno los enseña y cómo le voy a decir a mi hijo que no me agreda si lo único que me ha visto hacer es agredir todo el tiempo? Cómo le voy a decir a mi hijo que me tenga respeto si yo le he enseñado que la falta de respeto es lo constante en esta casa? Así se enseña a los hijos, mucho más con el ejemplo que con las palabras que ustedes le pueden decir. Hoy día, por supuesto que tienen hijos que no los quieren respetar, que no los quieren tratar como corresponde porque ustedes le enseñaron que así se trataban y le siguen enseñando que así se tratan. O sea, hoy el mensaje para sus hijos es si tú te llevas mal con un hijo mételo preso. Ese es el mensaje que les están entregando a ustedes. Entonces, no se extrañen cuando sean a lo mejor ambos tan viejitos que necesiten de la ayuda de estos hijos que estos hijos no les presten ni un ápice de ayuda. Eso le están diciendo a estos hijos. Divorciarse sin duda parece la gran solución. Habiendo hijos menores y el hijo menor, el de 14 años, vive con la señora, usted debiera pagar una pensión de alimento para el hijo de 14. Se la pago. La de 19 años está con usted. Sí. Por lo tanto, ella debiera pagar una pensión de alimento para el hijo de 19 años. ¿Están dispuestos ambos a pagarse pensiones de alimento cruzadas? Yo le pago la pensión de alimento. ¿Están dispuestos ambos a pagarse pensiones de alimento cruzadas o cada uno mantiene los gastos de su propio hijo, del hijo que tienen bajo su cuidado? Sí, yo no tengo ningún problema. Hay dos opciones. Una, usted le paga la pensión de alimentos a él y él le paga a usted o cada uno corre con los gastos de su propio hijo. ¿Qué prefieres? Yo quiero el divorcio. Para hacer el divorcio hay que acordar estos puntos. Respóndame esta pregunta y seguimos al siguiente. Ya, yo quiero... Sí, yo no tengo ningún problema. ¿En qué? ¿Cuál de las dos opciones? Es que yo le estoy pagando a mi hijo y ya llevo pagándole un año lo que salí de mi casa le llevo pagando la pensión. ¿Al hijo de 14? Sí. ¿Y cómo paga esa pensión? Se la paga a un tribunal. ¿Ya está depositada? Sí, está depositada y... Ya, ¿y está fijada por un tribunal? Ya, ¿y usted respecto a la niña de 19? Es que no... A mí me llegó una mediación para ahora el 23. ahora hay que fijarlo si usted quiere divorcio. Sí. El divorcio es indispensable. ¿Cuánto ofrece la pensión de alimento para su hija de 19? No, yo me corro por mi hijo. No, pues el caballero está depositando los de 14. ¿Usted se le corre? Los 70 mil pesos que él me da a mí. Ya, 70 mil por su hija de 19 y usted los 70 mil por el hijo de 14. Sí, pero quiero sacarle porque yo le pago a ella siendo que ella no tiene ninguna enfermedad y ella supuestamente ya está enferma con el juicio de divorcio aprobado por el tribunal del divorcio se termina la pensión de alimento en favor de ella y solo tiene que pagar en favor de su hija porque el divorcio produce el cese de los derechos y obligaciones entre los cónyuges. Dejan de ser marido o mujer. Ya, entonces, la señora Yolanda paga entonces 70 mil pesos en favor de la hija de 19 años que serán depositados en la cuenta que se abrirá a nombre de don Luis y don Luis le paga a usted 70 mil pesos por el hijo de 14 años que serán depositados en la cuenta que ya mantiene abierta por el tribunal a nombre suyo. ¿Estamos? Ya. Régimen comunicacional y directo que es la relación entre padres e hijos. Sí, lo que yo quiero es que mis hijos queden en la casa y que la saquen. Que mis hijos queden en la casa. Eso no tiene que ver con esto ni es decisión suya. Ya, eso es lo que estoy pidiendo. Estoy hablando de otro tema. Para poder hacer un acuerdo de divorcio la ley obliga a resolver pensión de alimento, régimen comunicacional y directo y compensación económica. Claro. Acabamos de resolver el tema de la pensión de alimento. Sí. Estoy viendo ahora el tema de la relación directa y regular con sus hijos. Que es el derecho de aquel de los padres que no vive con el hijo para que tenga una relación con él y para que el hijo tenga una relación con ese padre. Sí, ya lo estoy viendo eso yo. No necesito que lo vea. Necesito que lo solucionemos acá si es que ustedes quieren firmar un acuerdo de divorcio. Si no llegamos a acuerdo de ese tema no podemos firmar un acuerdo de divorcio. Yo quiero el divorcio, sí, sí. Yo quiero compensación por todo lo que he pasado con él. ¿Es tan evidente cuando alguien quiere solucionar un problema o cuando alguien casi que disfruta el discutir? Casi que lo pasa bien peleando? ¿Será que hay gente que necesita el conflicto en su vida para sentir que la vida tiene alguna razón de ser? Y yo me desgasto tratando de explicarles y el psicólogo les explica el efecto que producen los niños, lo perjudicial que puede ser, lo terrible que debe ser para cualquier papá que un hijo de 14 años esté expuesto siquiera a la idea lejana de que quizás termine institucionalizado. Pero hay algunas personas que no les interesa. La ley de matrimonio civil que está en nuestro código civil instauró hace unos años la posibilidad de poner término al matrimonio a través del divorcio. El divorcio puede realizarse de común acuerdo o unilateralmente. Puede cualquiera de ustedes iniciar un juicio de divorcio, una demanda de divorcio y el tribunal resolverá. O pueden hacerlo de común acuerdo acordando ciertos puntos que la ley establece como obligatorios. Si no se acuerdan esos puntos no hay divorcio. Primer punto que tratamos fue pensión de alimento. 70 y 70. Segundo punto la relación directa con los hijos. ¿Cómo se van a relacionar con el hijo que no vive con ustedes? Específicamente con el de 14 y con el de 19. El de 19 es mayor de edad y por lo tanto podría relacionarse directamente con el de la madre. Pero el de 14 que vive con usted es menor de edad y es usted la que tiene que acordar de qué forma el caballero mantiene una relación con el niño de 14. Puede ser fin de semana por medio, topese al mes, una vez al mes, no sé, como ustedes quieran pero necesito que eso quede establecido. ¿Cuál es la forma? ¿Semana por medio puede ser? ¿Fin de semana por medio? Sí. ¿De viernes a domingo? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con eso? Perfecto. Entonces vamos a poner el sistema más común en tribunales que es fin de semana por medio, más una semana en las vacaciones de invierno, más 15 días en las vacaciones de verano, más el día del padre, día de la madre, cumpleaños y todo lo demás. Si el niño no está de acuerdo con el papá. Tiene que usted por el bien del niño, si le preocupa el niño y no usted, que esperemos que así sea, propiciar que sí quiera. Ya. Porque esto es un derecho que la ley consagra a favor de los niños, no de los papás. Es el niño que tiene derecho a tener una relación con su padre. Compensación económica es el derecho que asiste a cualquiera de los cónyuges que dejó de trabajar o trabajó menos de los que pudo durante el matrimonio para dedicarse al cuidado de los hijos y al hogar común. Ambas partes, si renuncian a este derecho, lo deben expresar abiertamente para que quede esto transcrito en el acuerdo de divorcio. Si alguna de las partes quiere pedir compensación económica, es el minuto de acordarlo o ir a un tribunal si es que no llegan a acuerdo. Yo quiero compensación por todos los años que me postergué. ¿De cuánto? La mitad de la casa. ¿Qué opina usted? Yo sí quiero compensación económica. Mitad y mitad. Eso es, la casa es parte de la sociedad conyugal. Sí. Eso es lo que por ley le corresponde, mitad y mitad. Sí. O sea, usted no le quiere dar compensación económica. No. Quiere que la casa se mantenga mitad y mitad. Se mantenga y que esté mi hijo ahí. Porque yo lo único que quiero es mi hijo, nada más. Sus hijos no tienen ningún derecho sobre la casa aunque a usted le parezca difícil. Todo lo que sea amigo, que se quede en ello. No podemos hacer eso. Usted es libre de dejarle, si quiere, hacer una sesión de derechos en favor de sus hijos mayores, del de 24, 28 y 19. Del de 14 no porque es menor de edad todavía. Pero eso está dentro de su libertad. La mitad de la casa es suya y usted puede hacer con ella lo que quiera. Bueno, lo que usted me está preguntando es lo que estoy diciendo. Yo quiero divorcio. La señora acaba de preguntar o acaba de pedir compensación económica y como compensación económica quiere el 50% suyo de la casa lo quiere para ella. Tiene que responderme sí o no. No, yo no la da en la parte mía. La parte mía es mía. no se la quiere dar. No está obligada a dársela por lo demás. Y si usted tampoco está obligada a firmar un acuerdo de divorcio, si usted quiere pedir en un juicio compensación económica tendrá que demostrarle al tribunal que amerita y justifica ese pago y el tribunal determinará el monto de acuerdo a los antecedentes que usted presenta. Es su decisión. No firmo el divorcio. No hay divorcio. Porque yo he sufrido mucho con él. La compensación económica no es una indemnización de perjuicios por el daño que este caballero haya hecho ni por lo mal marido que haya sido. Si ese es su argumento no tiene ni una opción en un tribunal. Es que yo estoy aquí sola. Yo no tengo familia y en Argentina tampoco tengo nada. Esa tampoco es un argumento. Tengo un hijo menor de edad también. Tiene cuatro hijos. Sí, pero con mi hijo no puede. La compensación económica es para el cónyuge no para los hijos. Sí, no, sí, sí. Ok. ¿Qué es el divorcio porque la deje en paz? Se necesita su tranquilidad. Déselo. Pero que la deje en paz. ¿Qué posibilidad hay de que yo pueda estar en la casa porque no tengo donde irme? La casa es un bien social que es 50 y 50. En el juicio de divorcio no necesitamos por qué tocar el tema de la disolución de la sociedad conyugal. No es necesario hacerlo. La ley no obliga a hacerlo. Algunas personas sí lo hacen y a veces es bueno hacerlo, pero no es una obligación. Puede seguir manteniendo este bien social y esperar un tiempo para pedir la liquidación de la sociedad conyugal. Quiere decir que un juez árbitro tome esta casa, la vende mitad a mitad o se pongan de acuerdo entre ustedes, cosa que parece aún más difícil y se repartan la venta de la casa o pueden dejarlo ahí hasta que usted quiera. Le voy a dar el divorcio, pero lo único sí es que quiero que me deje tranquila, que me deje vivir mi vida. Yo me comprometo a ver los niños, yo no tengo ningún problema como lo he hecho hasta acá. Hasta el día de hoy no le he molestado por nada, pero él todos los días me va a molestar a la casa. ¿Eso quiere decir que usted va a renunciar al derecho de compensación económica? Sí. Por su propio bien no vaya a meterse a esa casa. No. Espere el tiempo necesario, su hijo tiene ya 14 años, le quedan solo 4 años y ahí podrá pedir la disolución de la sociedad conyugal. Esta manera de relacionarse de ustedes implica un peligro enorme, que es que el niño de 14 años puede terminar en el Sename. Voy a vivir todos los días en el juzgado a que me escuchen alguna vez porque nunca me han escuchado en la vida. Señor, aquel que tiene problema para escuchar es usted. ¿Me escucha? Yo ya estaba haciendo los papeles por esto, así que me da... Ah, ¿no? Lo mismo. Es la comuna de Piñalolena estoy haciendo. Aunque no lo vea. Sí, le creo. ¿Y a qué vino? Unilateral. ¿Y a qué vino? Porque ella llamó. ¿Usted sabe cuál es la diferencia en que haya seguido haciendo los papeles en la Corporación de Asistencia Judicial y está acá? ¿Cuál? Que seguramente cuando usted firme este acuerdo, 30 días después va a tener la sentencia de divorcio en sus manos. Si usted sigue por el divorcio unilateral, quizás en un año. Sí, lo que le pasó a mi pareja y lo hizo. ¿Y entonces? Estuvo todo su recado. Ah, ¿y prefiere esperar el año que hacerlo en este día? Es que quiero... Hay estas cosas por detrás que tienen que pasar. Y eso se lo juro que va a pasar. ¿Y para qué me hace perder el tiempo y desgastarme y cansarme? ¿Acordamos pensión de alimento? ¿Acordamos relación directa y regular? ¿Logramos que la persona renunciara a compensación económica? No entiende nada usted. ¿No va a firmar entonces? ¿No se va a divorciar? No, lo voy a hacer mejor por él. Ya, que le vaya bonito entonces. Ahí puede pedir compensación económica. Sí. La tozudez es una pésima consejera y unido a la sordera se vuelve imposible. Lo lamento por usted mismo porque aquí el único que salía ganando con este acuerdo era usted. Vienen cosas mejores. Se lo prometo. Hay gente que uno quiere ayudarla y no se deja ayudar. Y no se deja ayudar de terco. De terco. No, cierro la sesión. Usted me agotó. Me cansó. Y espero que en el tribunal lo hagan entender. Que les vaya muy bien a los dos. Solo le recomiendo por su hijo que paren con esto. Su amiga lo dijo muy bien cuando empezamos esta audiencia. Se necesitan dos para discutir. Deje de abrir la puerta. Deje de contestar. El riesgo no es por ustedes. Ustedes son adultos y sabrán lo que hacen con su vida. Pero hay un niño de 14 años que puede terminar donde nadie quiere que esté. Cerramos la sesión. En nuestro programa siempre hacemos el intento porque las cosas se solucionen acá. Sabemos la confianza que depositan quienes vienen a nuestro estudio y por eso a veces presionamos e instamos y buscamos la forma de darles una solución real, concreta y posible. Pero otras tantas veces son los propios litigantes que no quieren encontrar una solución y quieren seguir viviendo en la discusión y en el conflicto. Lamentable, sobre todo cuando hay niños tan pequeños. Gloria quiere saber por qué el padre de su hija se olvidó completamente de ella. ¿Qué motivos tendrá? Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Gloria, cuénteme cuál es su casa. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo vengo a exigir a mi esposo que le pague pensión de alimento a mi hija de 15 años que tenemos en común. ¿Separada hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente 7 años. ¿Está la pensión de alimento fijada por el tribunal? Fijada por el tribunal. ¿Y de cuánto es? En un principio la primera mediación fueron 80 mil pesos. Pero esto ya ha pasado como 5 años y saqué la tarjeta de depósito del banco. El joven me dijo que eran con el reajuste 110 mil 700. ¿Y cuánto le debe más o menos? Mucho dinero. Como 5 millones y algo. ¿Pidió una liquidación en el tribunal? Sí, pidió una liquidación. ¿La tiene? No la traje. No la traje, pero le llegó a él y me llegó a mí también en una carta por el tribunal. Ya. Y duran esos 5 millones y este año ningún aporte. Solamente en enero que él tenía no tiene trabajo estable. Yo tenía comunicación con él hasta enero de este año y le comenté de que el tribunal había fijado el reajuste de 110 700. Entonces yo le dije si él me... como él estaba trabajando esporádicamente le pagaban semanal en construcción. Si él me podía dar de 20, de 30 mil pesos lo que él pudiera para que hiciera el mes y no se le hiciera tan difícil. Me dijo que no había ningún problema, que lo iba a hacer. Lo hizo una semana, la otra no, la otra sí, la otra no, la otra sí. Al final llegamos a febrero con 80 mil pesos. O sea, no cubrió el monto mínimo. del mes y de ahí nunca más supe de él, nunca más supe de su... Quedamos en un acuerdo mi hija para que él corriera con los gastos del uniforme del colegio que lleva el segundo media hora y lo esperamos hasta fines de... hasta la tercera semana de febrero. Ya no podíamos seguir esperando porque ella ya entraba el 27, mi hija. Así que tampoco se hizo presente con nada para el colegio. ¿Y de a la niña? Tampoco, ausente completamente. Ahora aproximadamente como no la ve de... Yo creo que ya va a ser casi un año porque en enero fue el último contacto que tuvimos con él. No tenemos ningún teléfono donde ubicarlo. Él tiene su pareja actual. La llamamos para... Mi hija me dice, mamá, llamemos a mi papá para saber cómo está. Hija, ningún problema, llámelo. Pero no tenemos respuesta, no nos contesta ahora su pareja. Y yo a la semana pasada llamé a su casa para que mi hija quería hablar con él, saber cómo él está. Y tampoco no tenemos... No creo que no tiene celular. O sea, no tenemos cómo ubicarlo. Llevan siete años separados y su hija tiene 15. Sí. Durante los casi ocho años que vivió con ustedes, ¿era igual que...? No, era buen papá él. ¿Es apegado? Sí, era muy apegado. Por eso que mi hija igual... Muchas veces uno como mamá también se siente culpable de por qué uno comete el matrimonio de dos. Los errores se cometen también de a dos. Y también muchas veces me cuestioné no haber seguido porque mi hija amaba mucho a su papá. De hecho, ella ama mucho a su papá. ¿Y por qué terminó este matrimonio? Por irresponsabilidades. Empezó por irresponsabilidades de él. ¿De qué tipo? Nosotros vivimos con mis papás. Vivíamos con mis papás. Entonces, él llegaba con la mitad del sueldo. No llegaba. Mi papá un par de veces lo encontró en un paradero. ¿Y qué hacía? Durmiendo. ¿Pero por qué tenía algún tipo de problema con algún consumo? Porque andaba de barrete con sus amigos. Entonces, mi papá más de alguna vez me dijo, hija, lo encontré en el paradero y se lo traía así como a medio este a la casa a dormir. Y en la mañana mi papá iba a trabajar. Mi papá es agricultor. Mi papá toda su vida ha trabajado en la chacra. Entonces, él lo pillaba y le daba pena y se lo llevaba a la casa. ¿Y tiene más hijos él? Él sí, tiene más hijos. Él tiene una hija mayor que mi Javi. ¿Y con ella cumplía con el pago de la pensión? No sé, lo que pasa es que nosotros nos llevamos por 11 años de diferencia. Él es 11 años mayor que yo. Cuando yo lo conocí, él ya había sido papá a los 19 años. Pero, ¿vivió 8 años con usted? ¿No se dio cuenta si en esa época mantenía relación con la hija? Sí, la veía, pero yo que sepa nunca le dio pensión. Demandado, no sé si no lo habrá demandado, pero él no dio nunca pensión cuando estuvo conmigo. Después tuvo, tiene otra hija más. Cuando yo empecé a polorear con él, él me comentó de ese nacimiento que había tenido una niña y que la niña había tenido una guaguita. Esta niña debe tener como 20 años ahora, actualmente. Y a ella tampoco le dieron, ella sí lo demandó por pensión, de hecho yo, la casa de mis papás no nos llegaron a buscar, por lo menos 3 o 4 veces carabineros a mi casa, 3 o 4 de la mañana. ¿Se acuenta cuando yo les digo que tengan cuidado esas mujeres que de repente le prestan ropa al padre que no paga la vención de alimentos? Si como son con las otras van a ser con uno también. Claro. En modos operantes. Vamos a pedirle a él que nos explique si es que hay alguna explicación posible. Vamos a pedirle a don Felipe que se sume a esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted escuchó lo que estábamos conversando? Sí. Tres hijos hasta ahora de lo que sabemos. Sí. Si hay más. Sí, no. ¿Hay tres? Sí. ¿Por ninguno de los tres paga vención de alimentos? ¿Por ninguno de los tres mantienen alguna relación? Sí, tengo relación con mis hijas. ¿Con cuál? Con las mayores. ¿Sí? Sí. ¿Y con la menor por qué no? Se alejó. ¿Quién? Yo me alejé. Ah. ¿Por qué? Hablé con la psicóloga y le decía hablar con usted. No. Bueno, responsabilidad de uno también. He tenido problemas económicos. Me operé en octubre. Se operó mi pareja. He estado en Medión un hoyo muy grande de deudas. Yo me pregunté, ni siquiera he llegado al tema de la pensión de alimentos. Le estoy preguntando por la relación con su hija. No me he puesto irresponsable con eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted era un muy buen papá. Súper cercano a su hija. Sí. ¿Qué pasó con esa cercanía? Llevan siete años separados y su hija tiene 15. Durante los casi ocho años que vivió con ustedes ¿era igual de...? No, era buen papá él. ¿Desapegada? Sí, era muy apegada. Por eso que mi hija igual muchas veces uno como mamá también se siente culpable de por qué uno comete el matrimonio de dos. Los errores se cometen también de a dos. Y también muchas veces me cuestioné no haber seguido porque mi hija amaba mucho a su papá. De hecho, ella ama mucho a su papá. ¿Por qué terminó este matrimonio? Por irresponsabilidades. Empezó por irresponsabilidades de él. ¿De qué tipo? Nosotros vivimos con mis papás. Vivíamos con mis papás. Entonces, él llegaba con la mitad del sueldo. No llegaba. Mi papá un par de veces lo encontró en un paradero. ¿Y qué hacía? Durmiendo. ¿Pero por qué tenía algún tipo de problema con algún consumo? Porque andaba de barrete con sus amigos. Entonces, mi papá más de alguna vez me dijo, hija, lo encontré en el paradero y se lo traía así como a medio este a la casa a dormir. en la mañana mi papá iba a trabajar. Mi papá es agricultor. Mi papá toda su vida trabajaba en la chacra. Entonces, él lo pillaba y le daba pena y se lo llevaba a la casa. ¿Y tiene más hijos, él? Él sí, tiene más hijos. Él tiene una hija mayor que mi Javi. tiene... ¿Y con ella cumplía con el pago de la pensión? No sé, lo que pasa es que nosotros nos llevamos por 11 años de diferencia. Él es 11 años mayor que yo. Cuando yo lo conocí, él ya había sido papá a los 19 años. Pero, vivió 8 años con usted, no se dio cuenta si en esa época mantenía relación con la hija. Sí, la veía, pero yo que sepa nunca le dio pensión. Demandado, no sé si no lo habrá demandado, pero él no dio nunca pensión cuando estuvo conmigo. Después tuvo, tiene otra hija más. Cuando yo empecé a polorear con él, él me comentó desde el nacimiento que había tenido una niña y que la niña había tenido una guaguita. Esta niña debe tener como 20 años ahora, actualmente. Y a ella tampoco le dieron... Ella sí lo demandó por pensión. De hecho, la casa de mis papás no lo llegaron a buscar por lo menos tres o cuatro veces carabineros a mi casa. Tres o cuatro de la mañana. ¿Se da cuenta cuando yo les digo que tengan cuidado esas mujeres que de repente le prestan ropa al padre que no paga la pensión de alimentos? Si como son con las otras, van a ser con uno también. Claro. Tienen modos operantes. Vamos a pedirle a él que nos explique si es que hay alguna explicación posible. Vamos a pedirle a don Felipe que se sume a esta conversación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted escuchó lo que estábamos conversando? Sí. ¿Tres hijos hasta ahora de lo que sabemos? Sí. No sé si hay más. Sí, no. ¿Hay tres? Sí. ¿Por ninguno de los tres paga pensión de alimentos? ¿Por ninguno de los tres mantienen alguna relación? Sí, tengo relación con mis hijas. ¿Con cuál? Con las mayores. ¿Sí? Sí. ¿Y con la menor por qué no? Se alejó. ¿Quién? Yo me alejé. Ah. ¿Por qué? Hablé con la psicóloga y le decía ¿hablo con usted? No. Bueno, responsabilidad de uno también. He tenido problemas económicos. Me operé en octubre. Se operó mi pareja. He estado metido en un hoyo muy grande de deudas. Yo me lo pregunté. Ni siquiera he llegado al tema de la pensión de alimentos. Le estoy preguntando por la relación con su hija. No, estoy responsable con eso. ¿Por qué? La señora dijo que mientras estuvo viviendo en la misma casa usted era un muy buen papá. Súper cercano a su hija. Sí. ¿Qué pasó con esa cercanía? ¿Se da cuenta lo triste que es para un hijo o una hija que el padre desaparezca? Sobre todo cuando ya lo conoció, cuando ya tuvo una relación con él, cuando pensaba que a lo mejor ella era la regalona del papá y ese papá desaparece? En una edad además complicada, en plena adolescencia, usted desaparece de la vida de su hija. Sí, pero yo le digo que vaya a la casa, que siempre la casa ha estado abiertas las puertas que fuera para la casa. ¿Es de verdad piensa que es lo que corresponde? Que su hija sepa dónde vive y bueno, si ella quiere ir, que vaya. No, no. Entonces, ¿para qué perdemos el tiempo con esa respuesta? Si usted sabe que yo no se las voy a dejar pasar. ¿Qué explicación le daría a su hija si la tuviera acá? ¿Qué te pasó, papá, que me olvidaste durante tantos años? No tengo explicación, ¿no se puede dar una explicación a una hijo? No hay ninguna. No. Para las hijas tampoco. No. Y hay otra pregunta más terrible. ¿Cómo lo hiciste para olvidarme? Porque seguramente su hija sí lo piensa, sí lo recuerda, sí lo espera. Y su hija debe estar preguntándose cómo usted logra olvidarla, cómo usted no la piensa, cómo usted no la recuerda. Esto es mucho más que una pensión de alimento. Y ese punto es mucho más terrible que no pagar la pensión de alimento. Y desde mi perspectiva, absolutamente inexcusable. Ahí es donde uno realmente siente como hija que tanto la quieren o no. Tú, Felipe, no puedes decir que Javiera no te ha buscado. Porque Javiera te ha buscado. Javiera te llamaba. No, yo no... Javiera te llamaba siempre. Papá, ¿cómo estás, papá? Bien, hija, fin de mes vamos a juntarnos, hija. ¿Qué hacías a fin de mes tú? Le apagas el teléfono. No la llamas más. No tengo teléfono. Pero ahora no tienes teléfono. No tengo teléfono. En ese tiempo tenías teléfono. Hace rato. En ese tiempo tú tenías el teléfono. La niña, ¿cuántas veces no te llamaba? ¿Cuántas veces? Papá, ella preocupa de ti que tú... Ella, ¿cuántas veces te decía, papá, yo tengo 15 años, yo me tengo que preocupar de ti, papá? Yo siempre te he dicho, siempre te dije, yo no me importa la plata, la plata ayuda, pero ven a verla. ¿Cuántas veces me dijiste el año pasado, me dijiste le tengo el regalo de Navidad a la Javi? Se lo fuiste a dejar hasta el día de hoy. ¿De cuánto que no vea a la niña? ¿De cuánto que no vea a tu hija? La plata no es todo, Felipe. La plata ayuda, pero tu hija a mí me ha costado, me ha salido muy difícil en este tiempo porque ella está en una edad que es complicada. Ella es complicada, tú sabes que ella es complicada y tú sabes que ella te ama a ti. Papá, yo te amo, sí, hija, yo también te amo. Tú puedes decir, claro, las puertas de mi casa están abiertas para que la niña vaya, pero ¿cómo va a ir si no tiene ni un teléfono tuyo? Va a ir y va a decir, chuta, va a llegar a Puente Alto de Maipú. Mamá, ¿sabes que llegué donde mi papá y no está? Se va a tener que devolver. Tienes que coordinarlo. Si no tienes un teléfono, consíguete 200 pesos. Hija, ¿cómo estás? Hija, venga, aunque sea, ven a encontrarte con ella a Tres Ponientes y te tomas un helado de 500 pesos a la plaza. ¿Cuántas veces? Yo, ¿cuántas veces? Yo jamás, nunca te había molestado por dinero, nunca. Nunca, nunca. Porque yo salgo al día delante con mis hijas igual. Pero hay el afecto porque ella te extraña. Ella te extraña y ella te ha buscado mucho. Y desde tu respuesta y de tu familia eres el único porque no vamos a decir que ella tiene tía, abuelo, nada. Tú eres su papá, ella te busca a ti porque tú eres su papá. Hay momentos que ella a lo mejor necesita, me cuenta cosas a mí, pero a lo mejor hay momentos que ella necesita contarte cosas a ti. Papá, me está pasando esto. Papá, estoy en segundo medio. Salí a mi salida pedagógica esta semana, fue al Parque Arauco Feliz porque fue a la contabilidad, fue a un jardín que yo le conseguí donde yo reparto mis comidas porque yo soy emprendedora, yo entrego comida, ella en el colegio me trae porque ella paró, mamita, ¿cómo en qué te ayudo? Ella llega cuando estás para el colegio, yo hago chaparrita, asando, ella me vende. Entonces, a nosotros no nos falta, no nos falta, pero no es justo de que todo el peso me lo lleve yo y ni siquiera tan solamente la monetario. Yo siempre te lo he dicho a ti, tú no puedes decirme que yo estoy equivocada porque yo siempre te dije, ven a ver la niña, aunque tú no tengas plata, ven a ver la niña. En mi casa siempre que las puertas han estado abiertas, a mis papás, mi papá como ha sido contigo, mi mamá, nunca te han cerrado las puertas para que tú... Ah, no, si tú no vienes con la pensualidad, no tiene esto, no trae esto, no entra. La niña siempre ha estado dispuesta, pero tú te alejaste, yo no sé por qué te alejaste tanto de tu hija. ¿Algo que decir? No, no. Nada. Nada de nada. ¿Qué pasa a nuestro psicólogo a Pamela Lagos? No hay nada que decir porque no le interesa el tema. No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Que él elige justificarlo de distintas maneras en su cabeza. Creo yo que saben que esas justificaciones no son valias. Lo tienen súper claro. y pasa de una justificación a otra, de temas con su hija, que no vienen al caso, de que trabaja mucho, que está muy endeudado, que no tiene tiempo. Justificación no hay y lo sabe. Y esa es la verdad. Don Felipe no es un papá que no sienta cariño por su hija. Hemos tenido otras veces papás acá que no ven a los hijos y que hay una completa desconexión emocional con los hijos. En el caso de él, extrañamente hay una conexión emocional con su hija. Cuando habla de ella, se emociona, se enternece, se muestra como, si uno lo escuchara hablar, diría, oye, un papá que está muy preocupado porque quiere mucho a su hija. Sí, probablemente sí, pero está tremendamente ensimismado en su trabajo, en su mundo y está como si estuviera disociado de esto. Está el amor, está el cariño que le tiene a su hija, pero eso no se condice en nada con el trato que hace hacia ella, con la forma de preocuparse de ella. ¿Y cómo puede tener esa disociación? ¿Cómo se logra? Porque uno, normalmente, ni piensa cuando uno quiere a alguien, a una pareja, a un hijo, un amigo. Necesitas. Necesitas estar con esa persona. Pasa un rato que, hasta con un amigo, que pasa mucho rato que no lo veo y le mando un mensaje, algo. Acá, insisto, está solamente esta conexión como desde como desde lo que él debería sentir, como que él sabe que él debería quererla, entonces él sabe que él debería emocionarse y que él debería estar muy preocupado. No obstante, en la acción no hay nada. Hace un año prácticamente que no se ve y no hay ningún intento de hacerlo tampoco. Justificación, insisto, él justifica de muchas maneras, de varias. Acá, no sé cuál de todas es la que usted nos quiere contar, pero... Y más que eso, ¿hay alguna posibilidad de que eso cambie en el futuro? ¿A usted le interesa tener una relación con su hija? Sí, lógico. ¿Y entonces cómo pretende o cuándo pretende empezarle esa relación? Lo antes posible. ¿Cuándo sería eso? Esta semana, mañana voy a llamar a mi hija yo. Además, llamarla y tiene que verla. Cuando llegue a mi casa voy a llamarla. Porque tengo puro chino, tengo teléfono. Consigas un teléfono. Chile es uno de los países con más teléfonos celulares en el mundo. Tú hablaste con esta niña. Sí. Quizás le sirva saber cómo está su hija. Suena... Suena extraño, pero a mi parecer más triste que la pena, más triste que ver a un adolescente con pena es la desesperanza. Y eso es lo que pasa acá. Ella ya ni siquiera tiene pena. Ya no lo espera. Ella ya está acostumbrada porque esta es la relación que ella ha tenido toda la vida. Ella sabe y su forma de verbalizarlo es eso. Mi papá nunca ha sido cercano. Mi papá nunca se preocupó. Mi papá nunca estuvo. Siempre, desde que se separaron, el concepto que tiene esta niña es desde que mis papás se separaron, mi papá va y viene y lo ve una vez al año, dos veces al año, entonces ya no espera nada. Ya no pide nada. Y personalmente creo que eso es mucho más doloroso porque para llegar a la desesperanza tenemos que haber pasado por un proceso de dolor tan importante. La desesperanza en psicología se manifiesta solo después de haber luchado mucho. Cuando las personas luchamos sin cesar por algo y lo queremos y no lo logramos y no lo logramos y sufrimos mucho por algo llega un minuto en que se pierde la esperanza. Y eso es como si se te muriera el alma. Sacaba incluso la pena. Sacaba la rabia, sacaba todo tipo de emoción. Y eso es lo que le pasa a esta niña. ¿Y ella se da internamente alguna explicación de por qué el papá actuó así? Para ella es su realidad simplemente. Por la desesperanza aceptamos la realidad sin cuestionarla. Por eso es que no buscamos cambiarla. Por eso es que ya ni siquiera hay un intento de nada. Por eso es que ella ni siquiera ya lo llama. Cuando lo llama es porque necesita algo o de vez en cuando cuando logra contactarlo ella está y lo disfruta. Pero ni siquiera hay una petición de esto cuando yo le pregunto qué le gustaría que pasara acá hoy día porque ella estaba súper consciente de lo que iba a pasar sabe que esto es una mediación. Ella me dice que ella solamente espera que su papá ni siquiera espera que el papá esté ni siquiera espera que el papá la ayude sino que ella me dijo que mi papá sea más consciente. Así, con eso a ella le basta con que usted piense más en ella con que se acuerde con que en su conciencia con que en su en su cabeza exista ella eso es lo que ella está pidiendo. Se da cuenta que yo no estaba tan equivocada cuando le dije justo antes que entrara Pamela que su hija debe estar preguntando cómo me olvidaste cómo lograste olvidarme porque yo creo que esa es una de las cosas tal como lo está reflejando Pamela más dolorosa cuando uno sigue esperando que aparezca el papá sigue pensando en ese papá y del otro lado uno ve que el otro no llama no aparece entonces uno dice no se acuerda no me piensa no está en su cabeza y eso duele porque el padre o la madre son los seres más importantes en la vida de cualquier persona y sobre todo yo creo no tengo la claridad para ver la tendrá pero creo que cuando uno ya conoció a un papá afectuoso un papá cariñoso un papá presente y de la noche a la mañana sin ninguna explicación aparente desaparece y deja de estar es muy fuerte es muy potente es muy doloroso incluso más potente y en eso tienes razón y suena extraño que sea más potente pero para ejemplificarlo si yo nunca si yo nunca probé el chocolate no sé lo que me pierdo no sé lo que me pierdo y es súper triste pero como no sé lo que me pierdo sufro menos pero cuando ya hubo un papá que entregó amor que entregó protección que era todo y de repente dejó de estar de repente dejó de llamar de repente dejó de preocuparse de repente llegó tarde hasta la graduación de su hija de repente para la Navidad no la ve para la Pascua no se ven para los cumpleaños no se ven siempre está esa fantasía de que en algún minuto este papá puede volver y increíblemente en su hija esa fantasía ya está desapareciendo y eso es mucho más duro aún imagínese cuántas veces se debe haber pegado contra el muro tratando de conectarse con usted tratando de verlo tratando de esperar que usted reaccionara que llegó el punto en que dijo en su cabeza mejor me convenzo que este papá no va a volver la decisión la tiene usted caballero yo espero de verdad de corazón que así como espera su hija que usted tome conciencia en realidad tome esa conciencia entienda lo que estamos conversando sí, lógico y tome una decisión tal como dice usted usted puede salir de acá y en dos minutos más contactar a su hija y retomar la relación con ella y si no lo va a hacer en serio prefiero que salga de aquí y desaparezca de verdad su hija está empezando a cruzar el umbral de ese dolor usted puede hacerla retroceder pero si la hace retroceder que no sea para que lo vuelva a cruzar por segunda vez tómeselo muy en serio por respeto a su hija y tome una decisión o retoma la relación con su hija y aparece en la vida de ella nuevamente o desaparezca para siempre esto no es un pedo no sé si tú estás de acuerdo pero totalmente de acuerdo excusas van a encontrar siempre pero las excusas que están en su cabeza y que yo las escuché todas perdón que se lo diga tan directamente ninguna es válida para no ver a una hija ni las deudas ni el exceso de trabajo ni la familia con la que su hija viva nada es una excusa para que un papá no esté presente y como dice Carmen Gloria duele más un papá que aparece y te vuelve a dejar que un papá que te deja de una vez porque las personas somos resilientes y podemos aprender a vivir con eso pero irlo perdiendo constantemente es más doloroso hay una crueldad gracias Pamela usted quería el divorcio también ¿cierto? sí ya ¿está de acuerdo con divorciarse de la señora? ¿firmamos entonces un acuerdo de divorcio? ya pero tenemos que vamos a ir pasando por los puntos que hay que revisar pensión de alimento 110.700 pesos la pensión actual la señora dice que hay una deuda de cerca de 5 millones sí yo fui al juzgado de menores que estuve yendo el año pasado y no eso todas las boletas que yo llevé los vouchers que yo le deposité a ella y a la mamá cuando el tiempo que tú no estuviste en la casa ¿te acuerdas? sí me dio una suma de 2 millones de pesos eso es lo que yo le debo a Gloria pero esa suma ¿le dio a usted o al tribunal? el tribunal o sea el tribunal reliquidó la deuda claro entonces lo que tenemos que hacer es pedir esa copia de la liquidación ¿usted la tiene? no, no la traje y hay que pedir la copia de esa liquidación de la deuda o pedir una nueva liquidación donde el tribunal va a decir hoy cuánto es lo que se debe ya de lo que se debe porque hay una deuda sea de 2 o 5 millones hay una deuda son 110.700 más hay que abonar de esta deuda sí ¿pretende usted algún plan de pago que me pueda ofrecer? sí, mire yo lo que le puedo ir pagándole son 140.000 pesos mensuales ya entonces establezcamos un acuerdo donde diga que se va a pagar 140.000 pesos mensuales 110.700 de pensión de alimentos y la diferencia en abono a la deuda cuando tengamos la liquidación ponemos qué tantos abonos hay que hacer dependiendo del monto de la deuda ¿me parece señora? sí yo la deuda hablé yo en mi empresa me la van a descontármela y voy justamente a la cuenta de ella ya los 140 los 140 te los voy a depositar pero yo no los voy a yo de mi sueldo me los van a sacar por retención por retención judicial justamente por retención judicial para que después ya no tengamos problemas ¿qué le parece? ahí lo único que le tengo que recordar me parece excelente pero tengo que recordar que si usted cambia de empleador tiene que dar aviso al tribunal sí bueno lógico si estoy claro de eso yo hable de todo eso en el tribunal porque eso es su responsabilidad perfecto maravilloso entonces repetimos lo que se dijo en el tribunal si no tiene todas las medidas de apremio que usted ya conoce relación directa y regular con su hija significa la relación que usted puede tener con su hija la señora aseveró durante el desarrollo de esta audiencia que ella no tiene ninguna objeción para que usted se relacione con su hija ni ningún impedimento y como su hija hace ratito que no lo ve yo le sugiero que dejemos la relación directa y regular sin días estrictos establecidos fijos sino que que se determinará libremente entre las partes ¿por qué? porque probablemente las primeras veces a lo mejor su hija no quiera verlo y usted va a tener que ser muy insistente para ir recuperando la relación con su hija no podemos pretender que después de este tiempo de ausencia suya su hija pase el fin de semana con usted en la casa sí, lógico estoy muy de acuerdo va a tener que respetar los tiempos de su hija y si su hija quiere no verlo este fin de semana pero a lo mejor el otro le da ganas de verlo un ratito media hora una hora de quizás ir al cine con usted y volver ¿tiene un problema? ¿ya? ¿sí? dejemos los fines de semana por medio pero a convenir entre las partes ¿ya? es que yo como trabajo con turno ¿ya? yo te pego la guisa y te voy a bajar los teléfonos yo no tengo ni un teléfono sí, de aquí van a salir con todos los teléfonos intercambiados compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges que ha dejado de trabajar o no ha trabajado a plena capacidad para cuidar de los hijos y el lugar común ¿alguno de ustedes dos quiere reclamar compensación económica al otro cónyuge? no ya, entonces les tengo que hacer la pregunta de rigor y tienen que ser bien claritos en responder ¿ambos renuncian a su derecho a compensación económica? sí perfecto listo caballeros vamos a preparar la escritura pública con nuestra abogada tramitadora el notario que trabaja con nuestro programa de acuerdo completo y suficiente de divorcio como establece la ley de matrimonio civil la que deberá concurrir a firmar la notaría ambas partes y será presentada a los tribunales de familia para que una vez autorizada por el tribunal e inscrita en el registro civil se dé por terminado este matrimonio y con esto cerramos nosotros llegamos a un acuerdo en este programa doy las gracias a ustedes por su ayuda que nos va a servir un ciclo que ya hemos cerrado en este momento